¡Vamos a llamar a mi niño! ¡Vaya, con al de la plaza! ¿Tengo pavo? ¿Cuánto te cobran aquí? ¡Bien! ¡Vamos a los adultos! ¡Vamos a los adultos! ¡Ya! ¡Vamos a llamar a los adultos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video